de la canción Sígueme y te sigo de Daddy Yankee, que desde su semana de lanzamiento está en los primeros lugares de las listas de Billboard. Nuestro coach de la Boss Kid se unió a más de 10 escuelas de baile y más de 200 extras para este video, donde el tema central son las redes sociales, algo en lo que Daddy Yankee es todo un experto. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.